Bienvenidos al journey 2 de IBM Cloud Adoption Lab. El tema del episodio de hoy será ambientes x86 y power en cloud con SkyTap. Bueno, buenas tardes a todos y bienvenidos a los webinars de IBM Cloud Adoption CSA. Soy su host Gonzalo Herrera. Para aquellos que son nuevos o no conocen sobre IBM Cloud Adoption CSA, nosotros somos un equipo de Cloud Advocates dedicados a compartir con ustedes información sobre la plataforma IBM Cloud y sus servicios. Hacemos webinars cada dos semanas, capacitaciones personalizadas, workshops, meetups, todo tipo de eventos educacionales para Sudamérica de la hispana. Y el día de hoy estoy con Pablo Sandoval, líder técnico de IBM Cloud Platform y SkyTap, quien nos dará una charla sobre ambientes x86 y power en cloud con SkyTap. Una recomendación antes de iniciar, siéntanse libres de dejar cualquier consulta que tengan a través del chat o la herramienta de preguntas del WebEx, con la opción de todos los panelistas para que tanto Pablo como yo podamos leerla. Todas estas consultas van a ser respondidas al final de la presentación y además esta charla está siendo grabada, así que será posteriormente subida a nuestras redes sociales. Entonces, ahora sí estamos listos para empezar. Pablo, todo tuyo. Perfecto, muchas gracias Gonzalo. Buenas tardes a todos. Buenos días, buenas noches, si lo ven en alguna forma después grabado. Como comentaba Gonzalo, la idea es poder hoy en día hablar con respecto a las soluciones de Cloud, principalmente SkyTap. Y como decía la invitación, el posteo, principalmente hablar de soluciones de nube para lo que es x86 y obviamente la plataforma de Power. La idea es poder revisar esta presentación en forma resumida, principalmente porque lo que más nos interesa es pasar a la demo y ver efectivamente todos estos equipos funcionando y todas estas soluciones funcionando. La PPT puede soportar muchos diagramas, mucha información, pero si no lo vemos funcionando, claramente no tiene la mejor respuesta. Entonces, la idea es poder comentarles con respecto a esto. Principalmente SkyTap es una solución de IBM que trabaja en conjunto. Es un partner donde tiene varios clientes a nivel mundial. En Sudamérica, que es el foco de esta presentación, como comentaba Gonzalo, tenemos bastantes clientes en Colombia, trabajando con algunos de ellos en Perú hoy en día en Argentina y también clientes acá en Chile, donde yo me encuentro. Son clientes que buscan soluciones de cómo vamos a realizar ambientes de desarrollo, de testing, de QA, capacitaciones, etcétera, y también ambientes productivos. Todas nuestras capacitaciones internas van de la mano de esta solución, de SkyTap, y como pueden ver ahí, grandes clientes a nivel mundial también forman parte de esta solución. Entonces, ¿qué es principalmente SkyTap? ¿Cuál es la solución que estamos trabajando ahora o que vamos a presentar ahora? Es una solución de infraestructura dinámica, de infraestructura global. Están varios data centers a nivel mundial en varias zonas. En Sudamérica todavía no tenemos presencia. Contamos con data center en Sao Paulo y en México por el lado de IBM Cloud, pero la solución de SkyTap aún no está disponible en esos centros datos. Y lo importante destacar es que esto ya tiene un SLA de 99, 95 dado por cada una de las máquinas. Por lo tanto, vamos a ver cómo es la tecnología que existe aquí en SkyTap, pero principalmente vamos a ir revisando cómo se van armando los clúster y de qué yo me tengo que preocupar o no preocupar en el sentido de administrar mi infraestructura. Yo voy a recibir una capa de virtualización ya optimizada, una capa que ya está administrada. Por lo tanto, yo simplemente me preocupo de trabajar con mi máquina virtual o con mi LPAR. ¿Dónde vamos a encontrar hoy en día SkyTap? Principalmente encontramos lo que son Premise, el clásico data center del cliente, donde tiene hoy en día lo principal o toda su infraestructura. Y como ahí aparece, hablamos ya de, o seguimos hablando de CAPEX, procesos de compra un poco más engorrosos, más lentos y baja administración. Después podemos encontrar una nube privada dentro del cliente o en algún peror de cloud donde podemos encontrar estas soluciones. Ya después empiezan a aparecer soluciones del tipo IaaS, o infraestructura como servicio, que tienen múltiples proveedores hoy en día. IBM obviamente es uno de estos proveedores. Y es donde ya empezamos a cambiar del modelo de CAPEX a OPEX, es decir, donde yo simplemente estoy pagando por lo que consumo. Son compras mucho más rápidas, autoadministradas y obviamente bastante elásticos. Cuando vamos avanzando en complejidad, encontramos plataforma como servicio donde podemos ya encontrar soluciones que son libre consumo, por así decirlo, donde yo simplemente consumo a través de una app o a través de alguna portal, alguna aplicación despreocupando un poco de la infraestructura que la soporta. En medio es donde vamos a encontrar el SkyTap, que va a tener infraestructura como servicio, porque va a tener capacidad de máquinas virtuales, telepar, pero va a ser administrada de una forma más de plataforma, donde yo voy a poder replicar ambientes manteniendo su configuración de redes y también integrándolo con herramientas de desarrollo continuo, integración continuo, como vamos a ver más adelante. Principalmente en este mundo de IaaS, PaaS, SaaS, podemos encontrar a SkyTap de una forma de ambientes, podemos llamarlo Environment as a Service, y donde vemos que el ambiente de una aplicación, no estamos hablando directamente de una máquina virtual, sino que el ambiente completo tiene estos layers que aparecen aquí, capa de base de datos, de aplicativo, de presentación, y mezclamos diferentes tecnologías, y como vemos incluso en la parte superior, aplicaciones o máquinas, perdón, de clientes. Entonces, un Windows XP, un Windows 7, donde yo necesito hacer la prueba completa de esta ambiente, obviamente lo tengo que tener también dentro de mi solución. Balanceadores de carga, firewall virtualizados, todo tiene que estar. Y cada una de estas máquinas es con la modalidad de Bring Your IP, es decir, yo puedo llevar mi segmento de redes tal y cual como lo tengo en el on-premise. Pudiese pensar en un ambiente de desarrollo, de testing, de QA, conectado como se ve a la derecha al on-premise. A través de una VPN, a través de enlaces dedicados, enlaces de internet, y conectado con este ambiente en la nube, donde yo voy a poder mantener las redes y cada uno de los elementos de este ambiente. Pero no solo eso, sino que voy a poder clonar, duplicar este ambiente con una N máquina de ese ambiente y mantener esa conectividad on-premise. Obviamente, si yo tengo un ambiente con IPs 10.0.1.1 y la copia va a tener la misma IP, no todas van a poder pasar por el túnel on-premise. Pero, obviamente, yo dentro de la ventaja de la plataforma voy a poder seleccionar cuál de los ambientes y qué redes de ese ambiente están pasando por el túnel. Y no tengo que hacer ninguna modificación en el túnel. No tengo que abrir un ticket con el área de seguridad, no tengo que abrir un ticket con el equipo que administra los firewalls. El túnel ya está hecho constantemente. Y yo lo único que digo a través del portal es cuál ambiente es el que está pasando en estos momentos. ¿Ya? Entonces, es bastante flexible en ese sentido como opera SkyTab y vamos a ir viendo que muy integrado con herramientas de, como dice ahí, integración continua o desarrollo continuo. Para los que les gustan un poco más o han visto ya los íconos que aparecen aquí, los dibujos, obviamente vemos los servidores de aplicaciones que aparecen como Linux o como Windows. Pero abajo, los servidores de base de datos aparecen con un logo que es difícil ver en cloud. que es el AIX, de la mano de los procesadores Power de IBM. Y la ventaja de SkyTab es que es la primera nube pública que soporta hoy en día AIX. AIX 6.1, 7.1, 7.2 y también soporta Linux on Power, Red Hat, Ubuntu. Y a través de la virtualización de X86 con VMware, de la mano de VMware, soporta bastante sistema operativo como vamos a revisar en unos minutos más. También contenedores. Pero la principal ventaja hoy en día es AIX. Y si nos adelantamos un poco, vamos a ver que también está la opción de iSeries. Power HA también. Para los que no conocen mucho el concepto, iSeries AS400 son los core bancarios principalmente, las aplicaciones más fuertes, son sistemas bastante resilientes en ese sentido. Y hoy en día solo lo encontramos on-premise. Y ya de la mano de SkyTab encontramos soluciones de este tipo en la nube. En la modalidad que hablamos de CAPEX, es decir, pago por uso. Si necesito un core de AIX, un core de iSeries por dos horas, simplemente aprieto un botón, vamos a ver, y se despliega y se enciende un ambiente que contiene AIX, que contiene x86, que va a contener un Windows, un Linux, un iSeries, todo dentro del mismo ambiente y con las mismas IPs que tiene el cliente en el on-premise. Entonces, ¿qué es lo que nos ocurre generalmente en las aplicaciones? Esto es un ejercicio de 300 aplicaciones que puede tener o más un cliente en el on-premise. Y encontramos toda esta tecnología. Es difícil que alguien me diga que en el on-premise no va a encontrar todo este tipo de soluciones, o todo este tipo de tecnologías, porque obviamente se van viendo a medida que van creándose nuevas aplicaciones, en el nuevo sistema, se van revisando y se van integrando este tipo de aplicaciones. ¿Qué es lo que ocurre hoy en día en la nube? Principalmente la nube está pensada en x86, por lo tanto Linux sí tiene una cabida en la nube, Windows también, volando todas esas líneas hacia arriba, pudiesen tener un espacio hoy en día en cloud. Pero ¿qué ocurre con lo otro? Con un mainframe, con un iSeries, con una iX, hoy en día hay una sola nube que es capaz de soportar todas esas capacidades y vamos a solucionar de esta forma todo lo que es SkyTap. Vamos a tener iSeries, por lo tanto vamos a tener DB400, vamos a tener DB2. Mainframe, por ejemplo, aparece en un tono diferente porque mainframe se emula a través de una herramienta que se llama ZDT y yo puedo tener esas capacidades en cloud, pero no es un mainframe nativo. Aún no tenemos ese mainframe nativo en la nube, pero sí estamos trabajando en ello. Pero sí ya tenemos iSeries, iX, Linux y todos los Windows. Si se dan cuenta ahí, aparece Windows 2000, 2003, 2008. Windows que están o ya fuera de soporte o que están próximamente, en el caso de Windows 2008, a estar fuera ya de soporte y 2012 también. Entonces, ¿dónde podemos mantener estas ablecciones o probarlas? En SkyTap, principalmente de la mano de VMware, porque con VMware vamos a tener las capacidades de virtualizar cualquier sistema, casi cualquier sistema operativo. Si tenemos un mapa de cuáles son las aplicaciones o, perdón, los sistemas operativos que podemos correr en SkyTap, vemos acá, por ejemplo, para debit test y para producción, desde un Windows 2000 hacia el 2019, Windows XP, ¿en qué nube hoy en día uno puede correr un Windows XP? SkyTap es la solución. Sistema Legacy, como un Red Hat 4, por ejemplo, no hay dónde hoy en día poder trabajarlo. En el on-premise lo más seguro es que esto esté en forma física o también de la mano de VMware. Lo mismo va a ocurrir acá en SkyTap. Para el caso de IX es C1-7172 y para el caso de I-Series es C2-A74. Ya por lo tanto, es un abanico bastante importante de sistemas operativos que puedo soportar y sobre eso construir alguna o replicar mi atacenter, utilizarla como contingencia, etc. Si estamos hablando hoy en día de sistemas operativos, estamos hablando principalmente del mundo IAS. Pero si lo empezamos a integrar con herramientas de desarrollo continuo, de colaboración, como Ansible, Docker, Jenkins, Urban Code, podemos encontrar que esta solución llamada SkyTap va a ir muy de la mano de este tipo de desarrollo, de este tipo de nuevas funcionalidades, por así decirlo, de trabajar, donde yo con un botón, por ejemplo, voy a poder desplegar un ambiente completo con un Jenkins, con un Urban Code, hacer que mis flujos pasen y tengan como un destino SkyTap de una forma en que podamos entregar infraestructura, por así decirlo, como código. De la mano también hoy en día con Terraform. Ya también está integrado dentro de SkyTap todo lo que es la solución de Terraform. Por lo tanto, hablar de infraestructura como código, que es una terminología bastante nueva, pero muy en vogue hoy en día en el mercado, hace bastante sentido. Entonces, vamos a poder integrar con soluciones del tipo Jenkins, para que sea el que me despliegue, sea en SkyTap, con infraestructura como código, donde con un par de líneas de comando yo voy a poder desplegar ambientes completos, modificar sus IPs, o trabajar o suspenderlo, como mover en cosas de minutos. Por lo tanto, tenemos un destino para todos mis desarrollos que es bastante flexible. Y va a ser principalmente en la modalidad de pago por uso. Es decir, lo que yo efectivamente utilizo, es lo que yo puedo y que se va a estar clarificando. Tenemos un cliente, yo les mencionaba que tenemos varios de la región, que está utilizando Urban Code con Iseries. Tanto desde el on-premise, el preparar las recetas, y el despliegue de esta infraestructura es en el Iseries de SkyTap. Y hoy en día, pensar en que yo tengo 4, 5, 6 ambientes de Iseries en el on-premise es bastante costoso. Otro cliente está utilizando Jenkins para provisionar 5 ambientes de IXGX86 en paralelo, solo por 2 horas al día. Principalmente para hacer pruebas de estrés, pruebas de carga, provisionas de infraestructura, y después simplemente la edad de baja con la misma herramienta a las 2 horas después. Por lo tanto, es bastante eficiente y son muchos los casos de uso que se pueden realizar con este tipo de tecnología. ¿Qué es lo que va a ocurrir finalmente? Es que vamos a trabajar con las capacidades que se tienen en on-premise. Pensemos en que vamos a migrar a la nube tal y cual como estamos en el on-premise. Tanto optimizaciones, cambio de tecnología, refactorizaciones, no es necesario hacerlos. Migro tal cual como está mi infraestructura, de VMware a VMware, o de Power BIM a Power BIM. Y trabajo ya en la nube con las ventajas de optimizaciones de costos de la infraestructura. Una vez que ya estoy en la nube, puedo empezar a hacer ajustes de capacidades. Dado que estamos hablando de procesadores Intel mucho más nuevos y procesadores Power 9, obviamente la capacidad de los recursos que disponibilizo son mucho mayores. Entonces puedo empezar a ajustar cantidad de cores, puedo empezar a ajustar cantidad de rama a utilizar, y así empezar a ajustar la capacidad de servidores y mi footprint completo en la nube. También pensar en retirar servidores en activos. Cuando, por ejemplo, a los que administran infraestructura, a los que administran data center, es muy común que le llegue un mail urgente que indica que necesita un nuevo ambiente para Westfield, por ejemplo, donde necesita cuatro o cinco máquinas y lo necesita de forma urgente, pero nunca llega un mail que indique que esa infraestructura ya no se necesita. Por lo tanto, queda ahí por bastante tiempo hasta que en algún momento alguien la apaga. Y si la apaga y alguien la está utilizando esporádicamente, hay que volver a provisionarla. En este caso, podemos suspender la infraestructura, se deja apagar por esa infraestructura, solo se queda el storage, y ya en el momento que alguien la necesita, simplemente vamos a ver acá que le da play. ¿Y por qué finalmente aplicar concurrencia? Porque yo voy a poder tener cuatro o cinco ambientes trabajando en paralelo, y de esta forma destrabar mi flujo de operación, de trabajo. Puedo también pensar en que cuando yo voy pasando de un desarrollo a un testing, a un QA, a una homologación, como puede ser, por ejemplo, en este caso, voy realizando que para un ambiente yo necesito 500 máquinas virtuales, o es VM, que se llama SkypeTub Virtual Machine, para el otro 500 y 500 y sucesivamente. Cuando yo trabajo en SkypeTub, puedo suspender el primer ambiente y pasar directamente al segundo, y dejo de pagar por el primero. Por lo tanto, cuando alguien pasa de desarrollo a testing, necesita tener dos infraestructuras. Hoy en día, con una sola, suspende el desarrollo, pasa a testing y prueba las capacidades. Si necesita volver atrás, vuelve a la imagen anterior, y si necesita seguir avanzando, obviamente continúa ahí en esa forma. Esto es un poco lo que es SkypeTub. Como les comentaba, en un principio, la idea ahora es poder realizar una demo, y poder, de alguna forma, revisar estas capacidades en vivo y en directo. Entonces, si me permiten acá, cambia la presentación, y vamos a ir directamente a SkypeTub. Acá, esta es la plataforma de SkypeTub, donde yo veo bastante sencillo cómo opera el ambiente. Tengo en el costado derecho mi utilización. Lo único que yo mido es el storage, las capacidades de storage, y las capacidades de gigabytes de RAM, tanto en x86 como en power. Por lo tanto, si se dan cuenta, el uso o la medición por cores desaparece. En el caso de iSeries, sí hay un FII adicional por la licencia de iSeries por core, pero en el caso de iX y iX86, no existe este cobro. Por lo tanto, yo pudiese mejorar la cantidad de cores, aumentar la cantidad de cores de una máquina, sin un costo adicional. Cuando yo quiero hacer una réplica de este ambiente, que la vamos a revisar enseguida, que se llama, por ejemplo, Pacific Retail, y yo les comentaba que quiero pasar de desarrollo a testing, supongamos que este ambiente de acá es el ambiente de desarrollo. Quiero pasar a producción o a homologación o QA, hago una copia del ambiente, y ahora le vamos a llamar test. Usamos más QA. Entonces, copio el ambiente, que son dos teras, son doce máquinas virtuales, y en cosas de minutos, este ambiente va a estar disponible, clonado con exactamente las mismas redes. Y aquí había clonado uno, y vamos a revisar qué tiene este ambiente. Hago clic directamente en el ambiente, y yo acá puedo ver cómo están todas mis máquinas encendidas, donde tengo mezcla de x86, tengo mezcla de power, y veo cada una de mis máquinas ya corriendo. Incluso, como les comentaba, el equipo de escritorio Windows 7. Aquí están mis máquinas de DB2, para todo lo que es power, y todo mi ambiente funcionando. La topología de redes se va a dibujar automáticamente cuando yo voy importando las máquinas. Por lo tanto, si las traigo del on-premise hacia Skytap directamente, lo que yo puedo ver es que va a traer cada uno de los adaptadores de red. Va a traer la IP que tiene, el segmento que tiene, y lo va a crear y lo va a replicar en Skytap. Por lo tanto, yo voy a tener mis redes privadas homologadas, mis redes de aplicación, incluso mi DMZ, una separación por SQL, y veo cómo interactúan unas con otras. Cada máquina puede tener hasta 8 adaptadores de red. Por lo tanto, se puede conectar a distintas redes. Si yo veo acá las máquinas virtuales y, por ejemplo, quiero ingresar a una máquina virtual, lo puedo hacer directamente desde el ambiente de Skytap. Entonces, por ejemplo, quiero ingresar al Oracle, hago un clic en la máquina y empieza a aparecer directamente la máquina. ¿Dónde van a estar las credenciales? Directamente en la plataforma. Las ingreso. Ahí sí. Ah, me equivoqué yo. Ahí sí. Put. Incepto la password. Y ahí. Oh, se equivocó esa password. Vamos a entrar con la otra máquina. El username. Lo insertamos. Y la password. Ahí sí. Y sin tener que pasarle la password, hacer un mail encriptado, donde le transfiero las credenciales de un usuario a otro, ya estoy ingresando directamente. No cargué Flash para simular, no cargué un Silverlight para emular, sino que simplemente cargué la máquina virtual en el mismo browser. Safari, Chrome, Firefox, el que sea, Internet Explorer incluso, y va a operar. Y aquí ya puedo operar directamente la máquina como la conozco. ¿Ya? Obviamente lo mismo lo puedo hacer con la máquina ya más común de verla en la nube, que es el Windows, donde yo me podría conectar por el que esté remoto. Voy al usuario de Skytap y nuevamente inserto las credenciales y ya puedo ingresar y operar mi máquina, que en este caso va a ser mi ambiente de prueba, por así decirlo, para validar que la aplicación está funcionando. Una vez que yo tengo todo este ambiente, yo estoy operando directamente desde la máquina. es posible que no me parezca o no quiera trabajar directamente desde este portal porque no les quiero dar acceso. Pudiese mismo bajar, por ejemplo, un agente de RDP de tal manera de poder conectarme directamente a la máquina y bajar un agente ya configurado. ¿Ya? Aquí veo incluso existen contenedores. contenedores. Hablamos del pago por uso. Yo voy a pagar solamente por lo que estoy utilizando. Perfecto. Me crean el ambiente, lo dejan encendido y que se enciende con ese botón que aparece ahí de Play. Perfecto. Pero me puede ocurrir exactamente lo mismo que me ocurre en On-Premise, que el ambiente lo piden, lo solicitan y ahí queda para que nadie más lo utilice. Yo puedo modificar las opciones de alimentación y determino que una hora después de que este ambiente sea utilizado, automáticamente se apague o se suspenda. De tal manera que si nadie ocupa este ambiente por una hora, se va a suspender. Va a dejar de consumir gigabytes de RAM y Core y va a solo dejar esta imagen en un storage. Por lo tanto, voy a apagar o cancelar solamente por el storage que estoy utilizando. Viernes 6 de la tarde, el equipo de desarrollo de testing de QA se va y yo necesito que esta infraestructura se suspenda. Lo puedo evitar también por fecha y por hora. O una hora después que alguien lo utilice ya deja de cobrar. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pensemos una modalidad de ambiente desarrollo de 5 por 8 y siempre que presentamos el cliente me dicen, ya, pero 5 por 8, yo no llego a las 8 de la mañana y me voy a las 6 de la tarde necesariamente. Está bien, no importa. Aquí lo único que estamos hablando de que 5 por 8 es para terminar la cantidad de horas a la semana que podría utilizarlo. pero si tu equipo de desarrollo trabaja bien sábado o domingo o trabaja un día a la noche o hay un desarrollo especial, simplemente enciende las capacidades y las va a poder utilizar. La única diferencia que estamos haciendo es optimizar lo más posible el uso de esta infraestructura. Y obviamente, para ver la gran novedad que ya ya vimos ahí que había una máquina de Power, acá ya, primero que todo, se terminó de copiar el ambiente QA, se deponó 2 a 3 minutos, nunca se ha encendido y es una copia, es un homólogo del ambiente que estábamos viendo antes. 70s VM, 7 redes y 2,7 teras de storage. Comentábamos que lo importante es trabajar con iX, pero también es el ambiente en iSeries. Entonces, yo acá, ¿qué es lo que voy a hacer? De la misma forma, ingreso por click, si tuviera mi agente de Telnet configurado, ingresaría por Telnet, si tuviera mi agente o mi terminal para conectarme por SSH, para el caso de las máquinas iX, también me podría conectar. Y nuevamente, las credenciales vienen integradas, ingreso el usuario, tab, y aquí ingreso la password. Ah, yo cambié esta password ayer, ahí, y le agregué un 1, si no me equivoco. Ahí ya estoy, estoy operando dentro de la iSeries, y aquí ya puedo correr o utilizar los comandos comunes o navegar a través de los distintos menús que se utilizan para todo lo que es operar iSeries. Principalmente, muchas veces, ya en sistemas operativos de este tipo, como iSeries, iX, no quieren trabajar a través de un browser o una pantalla web, no hay ningún problema, yo puedo ir acá y configurar un ateo de puerto, de este puerto en Skytap, por ejemplo, para un servicio público. Y aquí, yo en este Mac no tengo un agente de Telnet, pero yo me podría conectar por Telnet a ese ambiente directamente. Vamos a volver acá a este ambiente, también tiene las mismas opciones de energía, por lo tanto, una hora que se deja utilizar ese ambiente se suspende y obviamente esta máquina en este caso está sola, pero yo pudiese construir o modificar mi ambiente y traer más máquinas, por ejemplo, de mis otros ambientes. Entonces, yo necesito importar la máquina de aplicativo. Vamos a hacer de este ambiente que está suspendido acá. Tiene yo las dos máquinas de aplicación. Y de esta forma lo que yo voy a tener es tomar de mis distintos templates o mis distintos golden image máquinas que voy necesitando y las voy moviendo a mis nuevos ambientes. Y si vemos acá, ahora se han agregado estas dos máquinas. Se me olvidó ver la topología de redes antes, pero esta máquina solo tenía dos redes. Y si ahora vemos la topología de redes, ya vemos que esta existe está conectada a adoptar el cinto, que son nuestras máquinas de aplicación 1 y 2, y conectada a redes distintas de lo que están conectados o que está conectado el I-Series. Por lo tanto, puedo ir agregando y tomando máquinas de distintas versiones y obviamente, como les decía antes, van manteniendo las IPs que necesitan. Supongamos que necesito darle acceso a mi ambiente, en este caso el de I-Series, a un equipo de desarrollo externo donde no le quiero crear una cuenta ni en Skytap, sino que simplemente creo acá un ambiente que se va a llamar fábrica externa. Voy a crear un portal sin grandes modificaciones de seguridad y voy a decir, ¿sabes qué? No quiero que veas el servidor de aplicación 2. Va a estar, va a estar disponible, pero no quiero que lo veas. Creo una password, 1, 2, 3, 4 y grabo esto. Después, a la fábrica externa, ¿qué hago? Le doy la URL y vamos a ingresar acá a otro browser y le paso simplemente la URL para que se conecte. Obviamente, no se va a loggear. Me va a pedir aquí una clave de seguridad que la creé yo. 4 y aquí va a entrar a un portal bastante resumido donde no tiene muchas operaciones, solo la capacidad de encender y apagar, que no tiene las opciones de modificar, no ve la topología de redes y de la misma forma como yo ingresé a Diseries en el otro ambiente, él va a poder ingresar acá. ¿Qué ocurre? La fábrica externa terminó de trabajar, perfecto, yo vuelvo a mi lista de portales o que ya estoy administrando, cuando ya revisaron cuál era el problema en mi ambiente, elimino este ambiente, solo el portal externo y si voy nuevamente acá, no existe ya este portal de administración remoto. Cuanto pude, sin grandes modificaciones, sin tener que solicitar un permiso a la de seguridad, una nueva VPN, le doy la máquina simplemente que necesito que revise a la fábrica externa y la puede revisar de esa forma. ¿Ya? Vengo acá a mi portal, entonces, ¿cómo voy a llevarme estos ambientes? ¿Cómo los voy a construir en la nube? Principalmente, acá donde yo tengo la sección de ambientes, voy a poder importar ambientes y máquinas. Entonces, tengo la opción de importar bien y aquí sale la metodología o los pasos a seguir para importar tanto un X86, que es básicamente un Bingware, y cómo trabajar y qué modificar en los OVA, en los OBF, en los BMDK, para hacer el import de la máquina y lo mismo ocurre para Power. Y aquí salen todos los pasos para modificar 6171, 172, como les comentaba antes, y los pasos a correr para preparar la LEPAR para ser cargada. Después, yo le voy a generar un FTP temporal que dura 10 días para que una vez que esté creado esta OVF o esta LEPAR, yo simplemente la cargo a un gestor de FTP y la despliego simplemente y después voy a crear un nuevo ambiente basado en estas máquinas. Entonces, tengo opciones de crear máquinas basadas en mis templates. Voy a cargar acá los templates que van a ser máquinas vacías, por ejemplo, acá de 7.2, 7.3, de Red Hat, de Windows 2008, etc. Y yo puedo crear templates o ambientes basados en estas imágenes que están vacías, listas para configurar o, como les comentaba recién, puedo importar mis ambientes, importar mis máquinas tal cual como están en On-Premise. Por lo tanto, si quiero hacer una prueba rápida de si una máquina que tiene Windows 2012 la puedo pasar a Windows 2019, voy, importo la máquina, veo que está funcionando bien, le saco un clon o una imagen o un template para dejarlo como fija y después procedo a actualizarla. No funcionó, perfecto, vuelvo a la versión anterior o funcionó algo, voy revisando ahí cada una de estas administraciones. En el dashboard inicial, nosotros vimos que esta cuenta demo en caso de mi usuario tiene muchas capacidades, tengo 600 GB de rampa de 86, 250, y hemos hablado que se puede dar mucha facilidad al usuario para que se administre, para que encienda sus capacidades, etc. Pero yo también necesito controlar eso. Si yo voy a la sección de usuarios y puedo tener, por ejemplo, que un usuario le edito sus límites. Entonces, digo que este usuario, en lugar de usar el máximo disponible para la cuenta, solo va a poder utilizar, por ejemplo, en el caso de VMDX86, 100 GB. ¿Qué es lo que va a ocurrir cuando esta persona quiera encender el GB de RAM 101 o la máquina que consuma un GB más de RAM? es que le va a salir un aviso que contacte al administrador de la cuenta. Se le va a indicar que el administrador de la cuenta no le ha dado permiso para más capacidades, le va a llegar un mail, y el administrador de la cuenta puede decir si es que tiene capacidades o no, si es un proyecto en específico, algún trabajo momentáneo, si le da más capacidades o le libera, como en este caso, el máximo de la cuenta. Yo puedo administrar fácilmente mis bolsas de capacidades y ya puede ser por usuarios como en este caso, o por departamentos o por roles. Muy fácilmente puedo controlar cuánto están consumiendo mis usuarios y si necesitan más, efectivamente les puedo dar un poco más de capacidades temporalmente o ya definitivamente. Y para terminar, siempre me gusta poder entrar a una máquina. Entonces, vamos a ver acá esta máquina que yo ya la conozco un poco y voy a revisar acá su conexión. Entonces, voy a abrir a terminal y me creo que por ssh root de esa máquina puerto 97. Dado que estamos grabando ahora, no voy a mostrar la credencial, pero aquí ya si yo utilizar la password, me podría conectar a esta máquina ya directamente porque antes le abrí el puerto 22. Obviamente la máquina tiene que estar encendida y yo tengo que tener las credenciales el USB password para ingresar directamente a la máquina. ¿Ya? Entonces, yo me podría conectar por mi conexión ssh, por mi herramienta preferida como puede ser un terminal o mi putty o la herramienta que utilice o por remote desktop en el caso de las máquinas con Windows. ¿Ya? Entonces, no es necesario directamente entrar al portal y conectarme a la máquina a través de un browser, sino que yo también lo puedo hacer a través del ambiente o como comúnmente yo utilizo mi conectividad. Normalidad de seguridad no puedo mostrar la creencia. Igual esa máquina es algo de demo así que lo podía mostrar. Y esa era la idea. Vamos acá a dejar disponible la lámina de preguntas. Como decía Gonzalo, si es que tienen alguna duda o consulta poder responderlas ahora. Y si no, aquí están los links para que puedan estar en contacto con nosotros y obviamente esto va a estar disponible en el canal de YouTube para que lo puedan revisar y consultar las veces que quieran. Bueno, sí, como comentaba al inicio también, ahora estamos dando inicio a la ronda de preguntas. ¿Tienen alguna duda o consulta y aún no la han mandado por chat o por la herramienta de preguntas? Este es el momento de hacerla. Vamos a esperar un rato unos dos minutos para ver si alguien manda una consulta y ahí ya procedemos a comenzar. Ahí veo que ya hay unas preguntas. Perfecto, déjeme revisarlas. Es posible que te la hayan enviado a ti, Gonzalo. Sí, me la están mandando en privado. Ya. Mira, yo te la leo mejor, ¿ya? Perfecto. Ya, la primera pregunta que me están haciendo es, a ver, te la voy a leer exactamente lo que dicen. ¿Puedo preguntar de e-series? Sí, lo que consulta, lo que quieren. Sí, si tienen alguna consulta de e-series con un gusto, o sea, podemos responderla. No soy un usuario muy experto en e-series, así que si hay alguna pregunta de cómo operarlo directamente, quizás no tenga la respuesta, pero sí, que pregunten. Y la suite de Rational Developer Studio, ¿se puede usar en Hytap? Sí, de hecho lo vimos en una de las láminas anteriores, no se preocupen, no ha terminado todavía, sino que estaba acá, estaba la suite de Rational dentro de las herramientas que se pueden utilizar de DevOps o de colaboración o de trabajo para que podamos integrarla directamente. Hay otra pregunta. no sé si tú ves alguna otra pregunta. ¿Salo? A ver, teníamos la pregunta de Rational Líder por Estudio. Ya la has contestado, me parece, ¿no? Sí, las versiones de Sistema Operativo me consultan acá y son estas principalmente. En todo caso, existe un link que usted lo puede encontrar fácilmente que es SkyTap Supported Source, pero aquí en esta lámina muestra un poco de todo lo que están disponibles de revisar y si no, para que lo puedan buscar en Google directamente. Tenemos otra pregunta que dice, ¿qué plataformas se tienen a nivel de networking internamente en el datacenter Firewall y balanceadores? Perfecto, aquí están las versiones de Sistema Operativo, Windows como hablábamos desde el 2000 hacia arriba hasta el 2016, Windows de escritorio del 2000, XP, el famoso Vista, etc. A nivel de conectividad o a nivel de operación de equipos de comunicaciones que hay internamente, en ese caso pasamos un poco a la modalidad de como servicio. todo lo que exista dentro del datacenter de Skytaps podemos efectivamente conversar respecto a qué tipo de seguridad necesitan y si lo cumplen nuestros equipos, pero indicar si es un SISPO, es un YANIPER, es un Checkpoint, un ARBOR, lo que sea en comunicaciones, eso está dentro del conjunto de lo que es infraestructura como servicio. No hay una especificación de qué capacidad o qué modelo en específico hay en equipos de comunicaciones, pero si obviamente se cumplen todas las medidas de seguridad, auditoría, de compliance que pueda tener cualquier cliente si requiere mover alguna carga más crítica. Lo que les puedo confirmar, los equipos son, está la opción de que sean single tenant o multi tenant, los discos son SSD autoencryptados, se puede integrar con el director directivo de la empresa, el portal y así muchas otras medidas de seguridad que van a ir respondiendo seguramente a las dudas que puedan tener de seguridad. Perfecto, también tenemos otra pregunta que dice, ¿cuánta es la capacidad de almacenamiento que permite Skype en IDMA? Sí, puedo mostrar de nuevo el slide de los SO. Sí, voy a dejar esa mostrándose por ahora por mientras, un segundo. ¿Cuánto es la capacidad de almacenamiento? En el caso de la plataforma x86 son 2 teras por máquina, son 24 cores, 512 llegan RAM y 2 teras por máquina, por máquina virtual. Y en el caso de Power son también 24 cores, en la modalidad nueva van a ser 36, que se está liberando a fin de año, hoy en día son 512 en RAM y se va a liberar 2 teras en RAM y en storage hoy en día son 36 teras en Power y se van a ampliar a 64 de aquí a fin de año. ¿Qué tal es la encriptación comparada con la tarjeta de encriptación en E-Series? Me han hecho esa pregunta en ocasiones anteriores con respecto a dongle de encriptación físico y la verdad es que no tengo esa respuesta en el sentido de poder saber cómo funciona mejor si la encriptación que entrega ese feature de seguridad o la que tenemos en la nube. Si quieres me escribes o nos contactas y podemos revisar esa pregunta más en detalle. A ver si tenemos alguna otra consulta. Recuerden mandar cualquiera de sus preguntas ya sea a través del chat o de herramientas que tenemos en el web y con la opción de todos los panelistas para que tanto Pablo como yo podamos leerlo. ¿Hay alguna certificación? Preguntan de seguridad de Power en SkyTap. Sí, los centros de datos están certificados. PSI Compliance, HIPA Compliance, SOC 2, SOC 3 con distintos niveles de certificación principalmente las orientadas al mercado americano y también GDPR para el caso del mercado europeo. Tantas certificaciones hay bastantes del data center, de la infraestructura, de cómo operan los clústeres y una vez que uno está dentro de la cuenta simplemente abre un ticket y pide la certificación que quiere. Si necesitas conocer alguno en específico la podemos revisar en detalle me escribes mi correo es pablo.sandoval arroba cl.vm.com y podemos de esta forma conversarla pero obviamente si existen todas las medidas de seguridad porque aquí operan bancos, empresas de múltiples tipos. Puedes compartir un más detalle acerca de la conectividad con enlaces dedicados a la disponibilidad a proveedores de servicios que pueden contratar. Se pueden tener canales cifrados sin túnel en VPN. Hoy en día a Skype y permiso voy a volver a la lámina que estamos de las preguntas hoy en día se puede acceder a Skype directamente a internet yo me he conectado a las máquinas tanto por SSH o por el browser directamente utilizando la internet de la empresa por lo tanto no hay ninguna restricción para poder usarla yo sobre eso puedo ir cifrando o encriptando lo que necesite por ejemplo crear un túnel VPN site to site entre SkyTab y mi solución on-premise en ese sentido es un firewall as a service por así decirlo el que está permitiendo estos túneles túnel as a service si lo queremos llamar yo simplemente ingreso a la fase 1 o fase 2 y ya me puedo securitizar la conectividad puedo tener doble factor de autenticidad con el ingreso al portal puedo conectarlo con mi director activo hay muchas medidas de seguridad para acceder al portal el portal la única forma en que yo tengo de acceder a una máquina pública o a través de internet es que yo la habilite la opción de servicio público que le evitamos que tenía la máquina que nos conectamos por SSH si ese check no está marcado si ese feature no está activado la verdad es que no hay una forma de acceder a la máquina que no sea a través del portal y el portal yo lo puedo restringir de múltiples maneras si me quiero conectar a la máquina la habilite esa opción y me puedo conectar o por internet o por algún túnel VPN y esto puede ser a su vez obviamente si yo quiero un enlace mayor hacer un enlace dedicado con distintos proveedores nosotros en general lo utilizamos o trabajamos de la mano de CenturyLink pero la verdad es que puede ser con cualquier proveedor que tenga hoy en día comunicaciones hacia Dallas o hacia Washington en Estados Unidos principalmente no sé si tienen alguna otra duda o consulta no sé si ya respondimos las consultas que estaban ahí conversión de cores a SVM SVM que es Skype Virtual Machine principalmente el gigabyte de RAM y 1 a 1 o sea la cantidad de gigabyte de RAM que tú provisiones es 1 a 1 no hay sobreasignación y la cantidad de cores es la cantidad de cores que tú determines lo único que no puedes hacer es tener más cores que gigas de RAM porque obviamente de ahí un core se va a cobrar como una unidad adicional en cuanto a la cantidad de cores físicos versus virtuales en el caso de X86 es 4 a 1 y en el caso de Power es 8 a 1 estamos hablando de procesadores Power 9 y de la línea Cascade Lake y Sky Lake para lo que es X86 no sé si hay alguna otra duda que te haya llegado a ti Gonzalo si no bueno va a estar disponible obviamente la presentación para que puedan hacer consultas y bueno nos sale y ahí pueden contactar a través de Twitter de LinkedIn o ver en el canal de YouTube muchas gracias por su tiempo por acompañarnos por las preguntas y si tienen algún detalle adicional con gusto los puedo ayudar en mover sus ambientes de X86 y Power a la nube de la mano de Skype muchas gracias por su tiempo listo bueno muchas gracias Pablo por la presentación y por responder todas las consultas y bueno muchas gracias a todos los asistentes por acompañarnos el día de hoy como nos comentaba Pablo bueno ya teníamos ahí las redes sociales nosotros tenemos distintas redes sociales y tenemos un canal en YouTube donde hemos subido nuestro último webinar ahí la dejo y bueno ahí está perfecto gracias nos invitamos a visitar nuestras redes sociales que aún no lo han hecho y bueno también nos invitamos a acompañarnos en nuestro próximo webinar de aquí a dos semanas donde vamos a hablar sobre cadenas de herramientas de Vox y en M-Cloud más información sobre ella estaremos compartiendo otra vez de nuestra comunidad en LinkedIn bueno nuevamente les agradecemos a todos por su participación y nos estamos viendo en el próximo webinar hasta luego ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video